Bueno chavales, pues ya nos han estrenado la última película de Vin Diesel, que es nada más y nada menos que Riddick. Bueno, ya he hecho una serie de vídeos, que los he criticado ahora mismo, los tres seguidos, que son los de Riddick. Hemos empezado hablando de Peach Black, o sea, de Eclipse Immortal, y luego hemos estado hablando de las crónicas de Riddick, de Chronicles of Riddick, y luego esta tercera que es Riddick. Bueno, la película, bueno, ahora mismo no sé muy bien si ha sido un fracaso en taquilla o no ha sido un fracaso. Porque bueno, yo aquí no tengo internet, he querido hacer esta crítica en casa, pero bueno, digamos que no ha gustado mucho, ¿no? Ha sido un poco regularcilla esta película. A mí la película no me ha gustado, la tengo criticada en Film Affinity, tengo que corregirla, a ver si me deja... Bueno, ya he podido conseguir tener dos críticas en Film Affinity, que son Imenoptero y que son After Earth. Lo que pasa es que cuando tú corriges una crítica, no te la dejas meter en la zona de críticas. No sé, es una cosa muy rara, o sea, cojo las críticas, las corrijo, y no me dejas meterlas en la zona de críticas. Pero cuando apago el ordenador, lo vuelvo a encender, por lo que sea, lo vuelvo a encender, vuelvo a iniciar sesión en Film Affinity, resulta que esa crítica, por arte de magia, ya está en la zona de críticas, ¿no? O sea, esta gente hace lo que les sale de los huevos, lo que les sale de los cojones, te aprueba las críticas cuando les da la gana, cuando no les da la gana, bueno. En fin, un puto desastre, lo de Film Affinity es un puto desastre, aparte que es súper complicadísimo y titánico hacer una crítica de lo que sea. Pero bueno, ahí ya tengo el Film Affinity, ya tengo que corregir y luego a ver si es posible, a ver si es posible, pues, aparece la crítica. Pero bueno, básicamente la historia está en que se intenta volver, o se intenta regresar un poco a lo que era Peach Black, es decir, a los orígenes. Entonces tenemos un Riddick que va a un mundo con bichos, ¿no? Igual que en Peach Black había un mundo con bichos, en ese mundo eran murciélagos, o sea, un bicho con cuatro patas, ¿no? Por ahí suelto, también que corría por tierra, ¿no? No solamente volaban. Pues aquí, más o menos lo mismo, pero más variado. O sea, que hay bichos más variados aquí, como perros, luego hay como unas serpientes, como unos escorpiones, ¿no? Es un poco más variado que Peach Black. Y, nada, intentamos ir un poco a Peach Black, ¿no? Hay una serie de individuos, hay una nada, hay una serie de individuos que tienen que escapar de Riddick. Al final se dan cuenta de que no pueden escapar de él y que tienen que utilizarle y tienen que contar con él, contar con él, para poder salir del planeta. No se dan cuenta de que el verdadero enemigo no es él, sino el planeta en sí. Aquí más o menos pasa lo mismo, pero ya no es lo mismo. Solo que ya aquí no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque la película se hace, para empezar, una cosa que no han dicho mucha gente y no han hecho mucho hincapié, y es que la película se hace bastante, bastante, bastante larga. O sea, es como una especie de After Earth, una de las cosas que yo puse en Film Infinity, como una especie de After Earth, pero con Vin Diesel, o sea, con un personaje más carismático. Es como si cogieras a Riddick y lo metieses en la película de After Earth, ¿no? Quitas al soso del hijo de Will Smith y metes a Riddick, ¿no? Pues eso es toda la película. O sea, tiene una primera parte, una segunda parte y una segunda parte. Podríamos decir una tercera, que es el final, que es cuando intentan sacar del planeta. Es decir, tiene una primera parte, que es Riddick sobreviviendo al planeta, a los monstruos, a los bichos, ¿no? Al entorno del planeta. Luego tiene otra parte, que es cuando Riddick conoce a los mercenarios. Y luego tiene una tercera, que es cuando intenta escapar o usa a esos mercenarios y escapa del planeta. Es una película en que, como yo siempre digo, cuando una película cuenta poco y dura mucho, es una película muy, 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 muy tediosa. Hay un montón de críticas en las que siempre digo, esta película, el problema que tiene es que dura mucho para lo poco que cuenta. O dura mucho y cuenta poco, o dura mucho y en un cortometraje se podía ver solucionado. Bueno, o sea, en el caso de After Earth, hubiera sido muy bueno para hacer un corto de 30 minutos como mucho. Como por ejemplo, Ymenoptero de Alejandro Aminábar, o Luna también de Aminábar, ¿no? Bueno, un corto de este tipo. Con Riddick no pasa eso, pero me parece excesivo. Que dos horas, o casi dos horas y media, no sé si eran dos horas o dos horas, son 113 minutos. O sea, serían, sí, más o menos dos horas. Me parece exagerado que en dos horas, o sea, la película en 80 minutos hubiera estado bien. O sea, la película en lugar de 113 minutos le hubiera puesto 80. Es decir, que en vez de haberle puesto dos horas, le hubiera puesto lo normal, una duración normal, una hora y media. Que es una duración normal. Porque la película dura muchísimo, estira muchísimo, estira muchísimo las cosas. Yo me aburría mucho cuando veía la primera parte de Riddick. Es un puto aburrimiento, con los bichos ahí, sobreviviendo con tres o cuatro bichos que meten, ¿no? Muy aburrida. Y luego ya la parte en la que meten a los mercenarios, también es muy aburrida. Es menos aburrida, pero es muy aburrida. O sea, el Jordi Moyá es un buen actor, no dudo que sea un gran actor. Pero Jordi Moyá no vale para estas películas. Vale para otro tipo de películas, pero no para estas. Y luego es que los actores son todos muy clichés, muy típicos, muy tópicos y muy arquetípicos, ¿no? Todos muy clichés y son muy sosos, muy poco carismáticos, muy acartonados. No hay ninguno con el que digas, ah, con este me quedo. Luego aparece un chaval jovencito, un tipo que es un cantante, no es actor, es cantante. Lo leí en Wikipedia y es cantante. Que es el tipo, el chico este, el novato, el chiquillo este, pues eso, que es novato, el jovencito, ¿no? Que es un puto beato de los cojones, ¿no? El tío este que es como, pues eso, que Dios, ¿no? Oh, Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger, ¿no? El tipo este, el cristiano, ¿no? Lo hubiera mandado a tomar por culo. Bueno, aparte de que soy ateo y no me molan los cristianos. Pero lo hubiera mandado a tomar por el culo, macho. O sea, está todo el rato, no hace nada y está todo el rato. Oh, yo creo en Dios, Dios me va... Anda, anda, anda. Luego encima que le intentan dibujar a este chaval como un mercenario. Y es que el chico se nota que es cantante. O sea, es como si hubieran metido a Justin Bieber, ¿no? Es como si hubieran metido... A ver... No es que tenga el cuello, no es que tenga el cuello pa' un lado. Es que el Mickey... Ahí está, vale, bueno, bueno. Vale. Y bueno, lo que iba diciendo. Es que es como si metieras a Justin Bieber, ¿no? A Justin Bieber o... Es que no... Esta música de los jóvenes de ahora no la conozco, ¿no? Parezco un viejo hablando, pero... Pero es que es verdad. Pero es que es verdad, tío. Es que esta música de la gente joven no la entiendo, ¿no? Pues es como si metieras a Justin Bieber, ¿no? Lo maquillas un poco así y tal. A mí el chaval se me hizo innecesario. Luego también tenemos a Batista. Batista, el tío este de la lucha libre, ¿no? El Dave Batista, ¿no? Que bueno, que tiene más diálogos. En esta película tiene más diálogos. Pero que no... Tampoco me acaba de convencer. Muy tópico, ¿no? El típico fortachón de grupo. A mí me parece muy típico, entre otras cosas, porque yo leo muchos cómics de la editorial Image. Tengo un análisis sobre ese cómic. Si queréis saber un poco más de Image Comics, con que escribáis en mi canal de YouTube Image, con G, Image, os vengo una historia de la tercera editorial más importante. Es decir, está DC, está Marvel y luego está Image, ¿no? Es como un triángulo. Pues entre Marvel, Image y DC se estructuran un poco los cómics, ¿no? La industria del cómic. Pues yo estoy muy acostumbrado a leer mucho los cómics de Image, sobre todo de los 90, no de ahora, porque ahora son básicamente novenas gráficas. Muy pocas historias regulares, ¿no? Es todo de los 90, ¿no? Tipo, pues, Wildcats, Cyberforce, Brigade, Youngblood... Y siempre está el típico monstruo tipo Hulk, o sea, el típico miembro fortachón, el forte del grupo, el tipo Hulk, ¿no? Aunque esté más simpático, esté un poco más chistoso, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? En Bautista es un poco como estos personajes de Image, ¿no? Es el típico forzudo del grupo, ¿no? Igual que en los Wildcats, pues, tienes a Maul, en Cyberforce tienes a Impact, o en Stormwatch tienes a Fuji, pues aquí tienes a Bautista, ¿no? Que más o menos es el fortachón del grupo, ¿no? Es un personaje que no es interesante, ¿no? Luego también hay por ahí una rubia, Marimacho, que yo no sé si es una tía o un tío o es un puto travesti, porque joder. Por ahí, que luego nos regala un momento de tetas gratuitas, ¿no? Pero bueno, que tampoco tiene mucho de calar. Son personajes que no son interesantes, ¿no? Hay una escena que me parece ridícula, os voy a dar spoilers. ¡Spoilers! Para que lo veáis, spoilers en 3, 2, 1, ya. Bueno, pues, hay una escena, tío, en la que hay como una especie de caja, ¿no? Tienen como una caja fuerte y el personaje de Jordi Moyán, pues, resulta que tiene una llave, ¿no? Tiene la llave para abrir esa caja. Resulta que se la encuentran pintada, la caja. Y dicen, no puede ser que la hayan pintado porque todas las cosas están metidas en ese armario, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, me parece ridículo porque Riddick podía... A lo mejor hay pinturas y no estaban en ese armario, estaban en otro sitio y simplemente Riddick ha ido buscando, ¿no? Y además, me parece muy ridículo la teoría que sacan, ¿no? Que sacan porque el armario aparece pintado, pero no aparece forzado. No está forzado, no está forzado. Con lo cual, para que Riddick pudiera haber abierto ese armario, tenía que haber forzado la cerradura, haberla arrancado, haberla forzado, o tal, o he hecho una ganzúa, con lo que sea, abriéndola, cogiendo la pintura, lo cierras y lo pintas, ¿no? Aparte de eso, me parece ridículo porque si vas a poner un mensaje amenazante, puedes ponerlo en cualquier sitio, en una pared, en un sitio, ¿no? O sea, no tienes que ponerlo en un armario para que la gente se quiera que lo has abierto, ¿no? Me parece muy ridículo, me parece muy absurdo, ¿no? Y luego, encima, cuando intentan añadir una escena de tensión bastante absurda, cuando el tipo va abriendo el candado, ¡Aaah! Luego que luego se pone... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Pum! A ver el armario y no hay nada, ¿no? O sea, tanta tensión y tanto diálogo para nada. O sea, luego, encima, los tipos se ponen a debatir qué hay en el armario, qué ha pasado, qué no ha pasado. Son cinco minutos que ya se aburren bastante, ¿no? Y ese es el puto problema principal que no ha dicho James Wallastain, que no han dicho en Film Affinity, que no han dicho en otros sitios, ¿no? Que es la extrema, 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 extrema duración de la película. Se alargan mucho las escenas. Una escena que tiene que durar un minuto, a lo mejor dura diez o dura veinte, ¿no? Es muy larga la película y muy tosca. En Peach Black es una película, pues, en la que hay una tensión, hay unos personajes... Son personajes más dinámicos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, al árabe o al marroquí o al árabe o que sea este, a Iman, creo que se llamaba. Luego teníamos a una chica que se disfrazaba como chico. Luego teníamos al vendedor este de antigüedades, que era un borracho alcohólico. Teníamos a Jones, que, por cierto, aquí también aparece. Ahora lo veremos un poco más tarde. Sí, pero no. Ahora lo veremos un poco más tarde. Y bueno, teníamos a personajes un poco más carismáticos, ¿no? Por ejemplo, en la segunda teníamos a Toons, que era el cazarecompensas este que iba tras por Riddick, ¿no? Teníamos al mismo personaje, a la chica chico, o al chico chica, ¿no? Que se llama Kira, que hacía de Jack, Jack, Kira. Pero en esta película nos encontramos que ninguno de los personajes es carismático, ¿no? Tiene una personalidad, un carisma, que digas, hostia, me quedo con este o me gusta este otro, ¿no? Son todos muy iguales y son todos muy clichés, ¿no? Yo creo que David Too High, o Too He, no ha hecho esta película, ha hecho esta película con desgana. Ha hecho esta película porque, bueno, Riddick ha dado dinero, ha dado pasta, y bueno, vamos a continuar un poco la historia, ¿no? Pero yo creo que lo hizo un poco como con desgana esta película. Y se nota mucho, se nota mucho que el director ha hecho esta película con desgana. Los personajes no ponen énfasis. Vin Diesel se ve que está muy cansado, muy cansado de Riddick, de interpretar a Riddick, de hacer de Riddick, ¿no? Se ve que está muy cansado, porque no suelta chistes, ¿no? Luego esos diálogos ingeniosos que tenía Riddick, ¿no? Esos diálogos tipo, que te recuerdan mucho a estos cómics de Alan Bull, pero sí los típicos diálogos de los cómics, ¿no? En el que el tipo va hablando solo, va hablando, ¿no? Te va reflexionando, ¿no? Esos diálogos, ¿no? De una mente que es peligrosa, ¿no? Que es una puta máquina de matar. Ya no los tiene. Tengo diálogos un poco más sinclones, un poco más. Que no sé, que no. No me llegan, no me emocionan. Y luego el personaje de Jordi Moyá es un personaje que está basado en Toons. Yo creo que el actor que hizo de Toons se cansó del personaje y, bueno, en lugar de hacer al mismo personaje, pero con otro actor, cogieron y lo cambiaron, ¿no? Se nota muchísimo porque el tipo hace un poco de Toons, ¿no? El tipo que hace Jordi Moyá recuerda un poco al personaje que hizo Nick Chinlun, Nick Chinlun, el Toons, ¿no? Me parecía un poco más carismático aquel, porque era más torpe, era más tonto, era un poco más friki, era más... Iba un poco de chulo, pero luego no se enteraba de nada. Este es como si estuviera siempre colocado, como si estuviera siempre mamado. No sé, no me gusta el personaje este. Es como una copia de Toons, pero más sosa, ¿no? Y luego tenemos a un mercenario que es el padre, ¿no? Es el jefe Jones, que resulta que es el padre de Will Jones, William Jones. En Pitch Black, ¿os acordáis en Pitch Black del mercenario este que iba tras Riddick? El padre que tomaba morfina, era interpretado por el actor Cole Hauser, que se metía morfina, se metía drogas, ¿no? Estaba siempre... El tío este de blanco, que iba con un chaleco negro, ¿no? Que es el mercenario que iba tras Riddick. Bueno, pues resulta que el padre quiere matar a Riddick por venganza. Al final no lo hace. Al final se salva, Riddick lo deja vivir. Y bueno, al final se van, ¿no? Y bueno, mis conclusiones es que la película intenta contarte un poco cómo Riddick va a furia. Que es como los extraterrestres seguramente llaman a la Tierra, ¿no? Los furianos. Luego las armas. Las armas, la gente utiliza armas de esta época. O sea, no son como, por ejemplo, las armas que utiliza Tom Cruise en Oblivion. O no sé, o las armas que utiliza en las crónicas de Riddick, ¿no? Que eran unas armas que daban campos de fuerza y te lanzaban a tomar por culo, ¿no? Aquí son armas muy de ahora. Supone que estamos en un futuro donde colonizamos otros planetas. No son muchas armas de ahora, la verdad es que... Es muchas armas de ahora. Muy poco futurista en ese aspecto. En ese aspecto. Luego los tipos... Los mercenarios se supone que también son furianos, también son terrestres, ¿no? O son terrícolas, son humanos, ¿no? Luego está... Entonces también los mercenarios también deberían de ser furianos. Porque si partimos de la idea de que Furia, el planeta Furia, es la Tierra, que tiene mucho sentido. Porque el personaje se llama Richard B. Riddick. Es decir, tiene aspecto humano y tiene nombre humano. Si fuera extraterrestre, pues se llamaría... Tendría un nombre más extraterrestre. Pues yo que sé, pues... Yorfan, o Vandal, o FanFu, o yo que sé. O Kiriki, por ejemplo. Yo que sé. Kiriki, ¿no? Yo que sé. Un nombre como más alien. Como más extraterrestre, ¿no? Brill Dogs, por ejemplo, yo que sé. Aquí no. Aquí Richard B. Riddick. Eso es un nombre humano. Entonces, si partimos de esa idea, entonces los mercenarios que van tras Riddick también serían furianos. Porque tienen nombres humanos y aspecto humano, ¿no? Porque se da a entender de que el planeta Furia es como suelen llamar en las crónicas de Riddick, pues los habitantes del planeta donde viven, pues es como suelen llamar a la Tierra, ¿no? Pero entonces, si partimos de la idea contraria, de la idea opuesta, de que Furia no es el planeta Tierra y es un planeta... Es un planeta, pues, aparte... ¡Hostias! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Lo que tiene que estar un poco castigado, ¿no? Un poco, este, constipado, ¿no? Pero bueno, eh... Bueno... Pues resulta que pasa eso, ¿no? A lo mejor es un planeta que colonizaron los humanos, ¿no? Ese es el problema que tiene esta película. Que no se nos explica el pasado de Riddick. No se nos explica de dónde viene. La película nos la vendieron como el hecho de que Riddick iba a volver a Furia, al planeta Furia. Entonces íbamos a saber más de Riddick, dónde viene... Y ese es el puto problema que tiene esta película, aparte de que es demasiado larga. Que no se nos cuenta Riddick. Es decir, no sabemos quién es. Es como las películas de transporters. Nos dejan creer que el personaje de Jason Tatham era militar, pero no vemos la vida del militar. Cómo era su vida del militar, ¿no? Aquí más o menos pasa eso. Aquí más o menos pasa... Sí, Riddick vive en un planeta que es Furia, pero ¿qué es Furia? Es un planeta alienígena, es un planeta que colonizaron los humanos... colonizaron los humanos y establecieron su colonia allí. No sabemos qué es Furia. Bueno, luego nos venden con que Riddick va a ir a Furia, al planeta Furia. Los trailers nos dejan entender que Riddick va a Furia, pero está... Al planeta Furia, pero está desolado. Y al final va a otro planeta. Es decir, que luego la película nos estafa, nos tima. Nos cuenta otra cosa que no es. Y ese es el problema que tiene esta película. No es alargar, alargar y alargar. Y esta película no cuenta nada. No cuenta absolutamente nada. Es lo mismo que Pitch Black, pero en peor. No cuenta absolutamente nada. Y cuenta poco y dura mucho. Gracias. Ah, bueno. Antes de irme, también deciros como último spoiler, los que veáis la película, que no aparece el personaje... Bueno, si aparece el personaje de... ¿Cómo se llama? El de... Baco. Que era Carl Urban. Se deja entender que Baco adquiere el título de Lord Mariscal. Es decir, Riddick se va del planeta Loda, que es el planeta que estaba en la segunda parte. Le deja puesto a Baco, ¿no? De Lord Mariscal. Y bueno, y ya está. Así que apenas sale. Te venden también que va a salir Carl Urban, y Carl Urban solo sale un minuto escaso. Bueno, gracias. Desconecto. Y adiós. Gracias.